Vamos a hacer un Perchesaurio, el Perchesaurio lleva una charolita de estas, la plancha, otra charolita de tomate, una de estas, dos de estas y el pilón. Como diría la abuela, manteca de coche porque se está más bueno. Esta es la tortilla que nosotros utilizamos, aquí en Culiacán es la tortilla más grande que se van a encontrar, no hay otra. Y el Perchesaurio lleva dos, casi nada, oro verde. Y esto es todo lo que lleva un Perchesaurio, mira. Lo volvemos. Y ahí queda un Perchesaurio. Pues somos más sinaloenses que el Aguachil, aquí los dos, pero te digo, la idea surgió por la necesidad, realmente en pandemia me quedé sin trabajo, me quedé sin mis proyectos de negocio, yo era agente de viajes, no había a quién venderle un viaje, entonces pues pusimos los burritos, empezamos en una carretita muy sin chista afuera de un localito que teníamos ya destinado para otra cosa y empezamos a vender, empezamos a vender y empezamos a hacer mucho ruido por redes sociales ya que en Culiacán es burrito, burrito de machaca, de tortilla de harina, chiquitos, muy buenos, de salsa verde, de chicharrón, de chicharrón, etcétera, pero nadie conocía lo que era un burro percherón y los burros percherones, como les digo, son grandes, son de asada, son de asada de puerco, son de adobada, son campechanos de las dos carnes, etcétera, y nosotros quisimos adoptar eso, sí hemos tenido retos, no ha sido fácil, no ha sido sencillo despertarte al día siguiente y saber que ese día tienes que generar tanto para poder sobrellevar el negocio y pues afortunadamente he tenido la ayuda de él, he tenido la ayuda de mis padres, de amigos cercanos que nos han ayudado tanto a difundir esto como en redes sociales y pues a no rendirse, ¿no? En Instagram estamos como losperches-cln, en Facebook losperches-mx y en Tik Tok como losperches, losperches a secas, sigamos en Tik Tok pues está bien chilo y vamos a estar siguiendo más contenido. Yo soy El Rigo, yo soy Rodrigo y los dos somos losperches. Gracias por ver el video.